Hola que tal chicos, les saludo a su amigo Chinito ACMR Y el día de hoy vamos a hablar ¿Cuánto se gana en TikTok gente? Muchos personas me han estado preguntando Chinito, ¿Cuánto ganas en TikTok? ¿Cuánto se monetiza? Bueno, yo les voy a contar en este video ¿Cuánto ganan los TikTokers? ¿Y cómo funciona esto? Bueno, ahora han cambiado las cosas, ¿no? Sígueme, sígueme y suscríbete a mi canal Y empezamos Bueno chicos, a ver Yo empecé mi carrera en TikTok hace 5 años Yo tengo 5 años en las redes sociales, no solamente en TikTok Tengo acá mi canal En otras plataformas también estoy Y mira, la verdad que En ganar en esa plataforma dinero Es rentable Al igual que YouTube YouTube también te paga bastante dinero Si es que haces unos buenos videos Inclusive YouTube te paga por videos Pero TikTok no te paga por videos En el caso de Latinoamérica Que es Perú Bueno, en mi caso Como yo monetizo Con las batallas Con los likes Pero mucha gente dice No se gana en TikTok Sí se gana gente En cada batalla que yo hago Con retos extremos Cuando la batalla hay emoción Los tiradores Los tiradores te ayudan Tienes tu gente Se enfrenta con otro team Entonces Ahí es donde ganas Yo normalmente en una batalla oficial Te factura bien, ¿no? Llegas a facturar en una batalla oficial Como 5 mil soles En sol estamos hablando, ¿no? En el caso de otras personas Llegan a facturar más Solo con decirte que facturan Bastante Como 400 mil dólares Los que están en el top Recién ha habido una batalla Entre peruanos y guatemaltecos Ellos han ganado 400 mil Y 200 mil dólares Entonces imagínate Si yo nomás saco esa cantidad Ellos sacan semanal esa cantidad Es bastante Es bastante dinero, mis reyes Y nada Les invito a que todos Empiecen desde abajo Poco a poco Vas a ser conocido Haz batallas Haz like Esa es mi Recomendación Y recuerda seguirme Para el próximo video Donde te voy a dar un tip Para que llegues Rapidísimo A conseguir los Javibis Cuídate mi rey Nos vemos No te olvides de suscribirte